El día de hoy inscribí mi propuesta, yo me registré en la página de gobiernoabiertobogotá.gov.co presenté mi propuesta para los vendedores informales que nos capaciten a nosotros en ventas por redes sociales una página en la cual podamos comercializar nuestros productos diferente a las calles para poder vender y poder tener nuestro sustento diario. Fue muy fácil, fue solamente en cuatro pasos, entonces los invito a que desde todas las localidades los vendedores informales, las mujeres y todos los sectores tenemos la posibilidad de votar, de participar que se inscriban y registren sus propuestas.